Voy a contarte una realidad que nombraza mi felicidad No sé qué decirte, estoy harta de ti mi baby boy Hoy vienes y me llamas bebé, mañana me llamas Shelly Estoy cansada de tragarme este cuento que ya no tiene fin Luego dices que me quieres, luego dices que no puedes vivir sin mí Pasan horas que no estás, pasan días y te digo que no, no más Ya no puedo baby boy, aguantar este engaño con más de dos Yo no sé lo que te pasa, voy, yo te juro que yo me voy No entiendo cómo es mi corazón, cuando te veo empieza y me hace bombón Si solo me das una razón Y me dices que tú cambiarás Si prometes que tú cambiarás Yo te juro lo dejo pasar Te prometo que hay marcha atrás Me parte el corazón cuando no estás Yo me marco Shaka boom 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 black Yo entro con el rap y tú me dices ra No entiendo lo que pasa que no cambias junto a mí Ya me cansé y me voy sin ti Shaka ring ring boom 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 black Yo entro con el rock y tú me dices home Suena dance home, es de reggaeton Y yo te lo doy, yo te juro te dejo mi rings No entiendo cómo es mi corazón Cuando te veo empieza y me hace bombón Si solo me das una razón Y me dices que tú cambiarás Si prometes que tú cambiarás Yo te juro lo dejo pasar Te prometo que hay marcha atrás Me parte el corazón cuando no estás Yo me marco Yo me marco Yo te extraño bebé Yo me marco No entiendo cómo es mi corazón Cuando te veo empieza y me hace boom boom Si solo me das una razón Y me dices que tú cambiarás Si prometes que tú cambiarás Yo te juro lo dejo pasar Te prometo que hay marcha atrás Me parte el corazón cuando no estás Yo me mando Yo me voy, te juro que no vuelvo Si prometes que tú cambiarás Yo te juro lo dejo pasar Te prometo que hay marcha atrás Me parte el corazón cuando no estás Yo me mando Yo te extraño, bebé Yo me mando 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 Gracias.